Bueno, los test que hacemos cuando acabamos Valencia, sobre todo se enfoca mucho a intentar sacar una información básica, porque luego viene el invierno, que es el periodo donde la fábrica tiene tiempo de reacción, de cambiar alguna cosa y allí es donde intentas coger la información básica, intentar detectar los problemas básicos y las ventajas que tiene la nueva pieza, el nuevo motor, pero sí que es un test muy importante de cara a la temporada, porque durante el invierno así pueden cambiar cosas y hay tiempo de reacción. En diciembre, normalmente haces el entrenamiento que, aunque no sea entrenamiento, es muy importante descansar, tienes que recuperar el cuerpo, siempre sin parar de golpe, moviéndote un poco, porque ya el deporte en general lo llevamos dentro, pero un poquito más light, cuando te apetece, pero sí que es importante también desconectar y sacar un poco la mente de la rutina, de siempre entrenar y también estar con los amigos y desconectar con la familia. Sí, 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 en diciembre también yo tengo, bueno, tengo, hace una carrera de Dick Track, súper prestigio, y allí es donde, bueno, cada año me lío, me dejo liar y este año volveré volveré a correr.